Mi padre estaba muy feliz. Somos un país tan pequeño y pobre, y los americanos decidieron venir para nos salvar. No solo con su dinero, sus recursos, pero incluso con sus propias vidas. Fueron muy agradecidos. Pensamos que con este poder, los americanos van a ganar. The Vietnam War. Pronto por Sistema TV. Transmite lo bueno. Gracias por ver el video.